Bien, es el 45354204, se habilita el directo 45354204, ma per qué me van a preguntar ustedes, porque ha llegado en este momento Aldana Ronald con nosotros, astrotaróloga, coach ontológico, sacerdotisa tántrica, guía de camino a través de conocimientos sagrados, profe de tarot y astrología. Con ustedes, Aldana, por favor, un aplauso. Hola Aldi, hola mi amor, también es cantante, también es cantante. Pero por favor, Astrid, escucha cuando quiera. Porque es la tercera vez que vienes, siempre se menciona que cantas y nunca te hemos oído cantar. ¿Algún día vamos a cantar? ¿Por qué no te venís un viernes al karaoke? ¡Claro! Me encantaría, me encantaría, me gusta. ¿Cómo andás? Muy bien, los estoy escuchando desde temprano con esas historias hot. Ay, Popochi, sos tremendo. Te mandan saludos desde Londres, otra vez. Mirá vos, che. Ay, sí, me dijeron, estás en la pop con ese bombón, un chico es, es un chico. Claro, sí, sí, es mi target. Pero te pagaría todo, te pagaría todo para que vayas a Londres. Bueno, ah, me mandó un mensaje. Está esto del gateo, me mandó un mensaje. Me puso, che, Popochi, si en algún momento venís para Londres, tenés casa y tenés guía turística. Pará, 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 pará. Paréntesis, paréntesis. Amiga, no, no, amiga, escúchame una cosa. Si estás viendo en este momento persona de Londres, que no me acuerdo cómo te llamás, si vos pagas el pasaje yo estoy, ¿eh? Marito. Marito, Marito. Marito, bien lindo, Marito, es lindo. Marito, voy con Julito. Marito, vos suponé que lo tenés a Popochi entregadísimo. Qué lindo irme a caminar, una normalita. Me voy a matar a Marito. Che, amores, atención, porque vamos a recibir en este momento nombre, apellido, fecha de nacimiento y la consulta directa. El nombre, más que nada el nombre y la fecha de nacimiento y la pregunta concreta, directa, nada de general. Ya tenemos uno ahí en YouTube, ¿no? Sí, 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 dale. Vero Méndez, quiero hacer una consulta, el 14 del 5 del 78 y la pregunta es, ¿llego viva a diciembre? No, no es una pregunta tan concreta igual, ¿eh? Bueno, no es muy concreta. ¿Te imaginas qué día va a ir? Y vamos a ver. Vecina, me vienen a preguntar mucho por muerte, es común que pregunten, pero por muerte de otros, no por la propia. A lo mejor, interpretemos el mensaje, puede ser que le haya venido una racha de muchas malas. Yo que entendía eso, sí. Y que esté en un momento de su vida en el que dice, che, todavía tengo que llegar a diciembre, ¿cómo hago? No, por ahí está enferma. No, no creo, no, no, yo interpreté como Lola también. Sí, que viene de una. Es taurina, Tauro tiene para, tranquila, taurina, viene un buen momento, es un buen momento septiembre para Tauro. Es un buen momento. Para Virgo, para Capricornio, tienen grandes desafíos, super power, así que quedate tranquila, seguro vas a llegar. Te saco una carta del universo. Ay, sacale una carta del universo a ver qué le dices, sí, me encantan las cartas del universo. Para vos, a ver este oráculo. La carta del universo es el fan. A ver qué dice este oráculo. Vendé todo. Eugelín también me va a venir a preguntar ahora algo. Dice, siembra la luz y coloca los cimientos del plano divino, conecta con tu fe, te está diciendo. Tauro no es mucho de la fe. Ah, mira, es más tierroso. Es mucho de la fe, pero acá te están mandando a conectar con tu fe. Tranquila. Y eso le pasa porque Tauro es muy tierra, ¿no? Mucho tierra, claro. Ellos ven la realidad, cosas concretas, no le vengas con pavadas. Cuando vienen a la consulta, me encantan. Los signos de tierra son concretos. Claro. Plata, trabajo, proyectos, nada de amor. Amor, bueno, sí, pa ver, te dicen así por arriba. Y ahora en general, cuando, digo, la mayoría de los signos que son de tierra, que tienen esta cosa de tan pegada a la realidad, que la sufren, ¿no? La está sufriendo, sobre todo ahora que es Taurano, por un año y medio más. No, un año y medio no. Un año y medio no. Hasta diciembre del 2025 está Urano en Tauro y eso hace siete años que viene estando. Seis, recién. Pero es un montón porque le trae cambios y Tauro no es tan práctico para los cambios. No se acostumbran a los cambios. Aldi, acá me pregunta Verónica Romero en nuestro YouTube. Dice si va a volver o no va a volver con la pareja. Nació el 10 del 11 del 72. Pregunta concreta. Vamos a empezar a responder rápido porque hay un montón de consultas. ¿Qué les parece? Yo te deseo que no, que vuelvas, que conectes con un nuevo amor. Bien. Te deseo. O sea, me salen los enamorados al revés. ¿Y qué sale? ¿Qué quiere decir eso? Vienen conversaciones. Bueno, hay oportunidades, pero yo te digo una cosa. ¿Salí de ahí, amiga? Salí de ahí. Salí de ahí, amiga. Sí, bueno, quizá tengan que terminar, tienen que cerrar el ciclo. Esto no prospera, pero una vueltita más quizá tengan por destino. Una más y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Estamos en el 116404015. Ahí pueden mandar su mensaje, su consulta para Aldana. Tienen que mandar nombre, fecha de nacimiento y la pregunta concreta. Fede, adelante. Acá hay varios mensajes que vamos a empezar a leer. Hola, soy Paula de Delviso. Hola, Paula. Nací el 16 del 10 de octubre de 1978. Quiero saber si voy a poder concretar el sueño de vivir a España. A ver si se va a poder. Mira, si lo soñás, lo estás creando. Aguante. Claramente, mira, ahí está el viaje. Por supuesto que sí. Tenés que poner acción. Esto de la ley de atracción funciona cuando atraemos a través de la acción. Así que si te querés ir a España, empezá a trabajar para eso. Aguante. Claro que sí, se va a dar. La acción ante todo, ¿no? Por supuesto. Para la chica de la pregunta anterior, estamos en temporada de eclipses. Así que esta temporada lo que trae son finales, culminaciones. Sí, ampliamos un poquitito con respecto de los eclipses. ¿Qué pasa? Si no estás pudiendo cortar, el eclipse te va a impulsar a que se termine todo eso que está siendo difícil de cortar. O sea, no se puede sostener más nada. ¿El eclipse qué hace? ¿Es acelerar los procesos? Acelera procesos. Mirá. Procesos que ya iniciaron, claramente, ¿no? Esto va a ser entre el 17 y el 18 de septiembre. Estamos ahí terminando una etapa que, bueno, aunque no quieras, vienen finales. Cualquier tipo de relación, o sea, laboral, amistad. De todo tipo. Finales. Eso, familiar. De todo tipo. Lo que pasa es que cuando pasan esas cosas y se cierran, vos tenés que elegir, también tenés que elegir qué actitud vas a tener cuando se cierran las cosas. ¿Por qué, amiguita? ¿Vos decís? ¿Te podés quedar resentido? ¿Podés quedar abierto, digamos? No, no tiene que ver con el resentimiento. Tiene que ver con que, che, adaptate. Es lo que viene. Claro. Y pensá que es lo bueno que puede venir después de que se cierre esa puerta. Se cierra una, se abre otra. Tiene que ver con la conciencia totalmente, con entender que la vida es cíclica, que empieza y que termina, y que los ciclos, las relaciones, los vínculos también. También. Nada es para siempre. Eso es una mentira con la que crecimos. Bueno, hay otro mensaje. A ver. Dice, Tamara nació el 8 del 4 de 1979. Quiero saber si voy a seguir trabajando en la casa que estoy ahora. Ariana. Ariana, capa. Ariana, power para Aries. Aguanten los Aries. Están en un momento también de desafíos los arianos. Puff. Pero lindos desafíos. Lindos, interesantes. Sí, 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 lindos desafíos. No, amiga. Vienen propuestas. Estoy feliz. Vienen buenas propuestas. Vienen otras propuestas. Vas a tener entrevistas. Yo creo que recién para el verano cambiás de trabajo. Gusto. Por ahora, aprovecha las vacaciones de este, disfruta y cambia tranquila para el que viene. Che, voy a habilitar el número directo, que es 4535 4204, sin filtro. Van a salir directamente al aire preguntándole lo que quieran a Aldana, así que ya saben nombre, apellido, número, fecha de nacimiento y a partir de ese momento la consulta concreta. 4535 4204. En un ratito nada más estamos sacando a los primeros al aire sin filtro, pero ahora hay un audio. Hola. Hola, soy Caridad Edo. Mi consulta para Aldana es porque mi pareja no consiguió trabajo. Hace un año y medio está buscando, va a las entrevistas, nada. Que lo pareche. Lo estaba poniendo en un pozo depresivo, no, no, es muy feo verlo tan angustiado. Y bueno, y obviamente me angustia a mí también. ¿Te puedo decir algo, Aldana? Es un año en el perazo 27 del 2 de 1982. Le sacaste las cartas y salieron casi todas al revés. ¿Qué pasó? Salieron tres al revés. El pasado, el presente y después el resto ya viene. Vienen cambios para él. Sí, se ve la angustia, la luna que salió al revés, se ve la angustia, mucha angustia. Para él estaba optimista, perdió el optimismo ahora. Eso es horrible, no conseguir trabajo es devastador, te baja la autoestima, pasa un montón. No es un alivio lo que te voy a decir, que hay mucha gente en esta condición, pero tranquila, en esta situación, pero tranquila porque viene un buen momento para él. Vamos, claro. Que confíe, va a conseguir trabajo. Che, amores, va a haber una tiradita de cartas para nosotros también, vamos a tener que preguntar en algún momento, vamos a tener que preguntar, pero antes vamos a tener el directo, 4535-4204. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Papó, chico? ¿Anda? Bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Yanina. Yanina. Hola, Yanina. Yanina. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué andabas haciendo? Acá, estoy en la parada del bondi, escuchándolo, volviéndome de risa. ¿Estás yendo a laburo? Estoy yendo a laburo. Bien. Eso. ¿Fecha de nacimiento, Yanni, y consulta concreta para Aldana? Vale. Es por mi papá y nació el 21 de febrero del 51. Bien. Por tu hijo. ¿Y qué querés preguntarle? Tiene una cirugía programada para la semana que viene y quiero saber, a ver ella si puede decirme si se le va a complicar, si va a tener alguna seculia irreversible o algo del estilo, porque la cosa viene complicada. Ok. Vamos a ver ahora qué dice. Yo siempre digo que en la radio preguntas de salud no, en lo posible. Es compleja. Que para salud vengan al médico, que vayan al médico. Sí, se ven las complicaciones, va a salir de la complicación, se ve difícil, es verdad. Pero bueno, nada, encomiéndense al cielo, pídanle mucho a quienes ustedes crean y bueno, a tener fe en los médicos, pidan por el médico. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, queríamos saber si dentro de todo podía llegar a ver un poco de luz. Aguante. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Yanni. Gracias por estar del otro lado. Gracias por comunicarte. Gracias, Reina. Gracias por estar del otro lado. 4535-4204. 4535-4204. Sin filtro. A ver, salen directamente al aire para hablar con nosotros. ¿Hay más mensajes, Fede? Sí, soy Andrea. Estoy conociendo a un chico que es de Acuario. Quisiera saber cómo va a continuar el vínculo. Nació el 16 de agosto del 95. A ver, con el leonino, ¿cómo va a continuar el vínculo? Bueno, como él quiere van a continuar. El vínculo continúa como él quiere. No dejes que te marquen la cancha. Nada, nada. No dejes que te marquen la cancha. Vos también ponés tus condiciones ahí. Viene una crisis, van a salir de la crisis y después de eso, está buena esa crisis. Está muy buena esa crisis porque vas a poder poner tus condiciones y también marcar vos esa cancha. Espectacular. Entonces ahí sí, va a prosperar. Tenemos por un lado el 11-640-410-1-5 que pueden dejar ahí su mensaje consultándole a Aldana y también tienen habilitado el 4535-4204 que es directo, sin filtro. Lo tenemos a Jorge del otro lado. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estamos? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien. Me estoy por hacer un viaje afuera en auto y quería ver, a ver, qué me pronosticaba con este día medio gris. Fecha de nacimiento, amigo. 23-09-78. Ahí va. Jorge, ¿te vas solo? Opa. Sí. Apa. Siempre, siempre viajo solo. Yo estoy disponible. Mira, te puedo ir haciendo las lecturas en el camino. Hacele un lugar, Jorge, dale. Hacele un lugar a Aldana que encima es re buena onda. No hay problema. Te va a ir súper, Jorge. Qué bien. Te va a ir increíble. Bastante ermitaño tu viaje, pero nada, va a ser como un retiro espiritual. ¿A dónde te vas? ¿Para qué lado te vas? Y mirá, por suerte a veces recuerdo casi toda la Argentina hoy me toca Tucumán. Ah, bueno. Hace una semana y media estuve en Comodoro. Bueno, y ahora me toca Tucumán. Jujuy. Qué bueno. Qué lindo. Linda zona. Bueno, pasalo súper divertite. Comen panadillas de batata que son riquísimas. Por favor. Y encima hace unas temperaturas perfectas. 35 grados creo que hizo ayer más o menos en Formosa, por ahí, por el norte. Así que seguramente te vas a encontrar con buenas temperaturas. Jorge, te mandamos un beso gigantesco. Gracias. Otro para usted. Buen día. Chao, amiguito. 11-640-410-1-5. Julito, ¿te animás a preguntarle algo al Dana? Sí. Se puede preguntar o se puede directamente decir algo que vos me digas. ¿Se entiende qué quise decir? Sí, sí, por supuesto. La lectura general es una lectura con 36 cartas que yo te puedo decir absolutamente todo de tu vida, de todo tu árbol genealógico. Ok. Si querés, podemos sacar un mensaje del universo. Sácame. ¿Qué te dice el universo? Dale, mensaje del universo. ¿Qué le dice el universo? A ver qué le dice el universo. ¿Vos ya sabés la fecha de nacimiento o no hace falta para esto? Sí, ya lo conozco. Ya lo conocés muy bien. Lo conozco a este geminiano. Ya lo conocés a este geminiano loco. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que hay una situación que estás intentando controlar, que te calmes, que dejes que fluya, y que una vez que dejes que fluya, eso va a ser como vos querés. Pero ahora soltá esa situación. ¿A quién estarás queriendo? ¿Qué estarás queriendo controlar? ¿Y a quién? Uy, yo estoy para ese. ¿Vos estás para eso también? Che, escúchame. ¿Querés que la peguemos directamente en tu consulta? Vamos con unos mensajitos. Esperá, tirame dos mensajitos más y después vamos con la tuya. Fede, dale. Dice Valeria. Dale, vos también andá. Nación el 12 de abril de 87. Pregunta cómo le va a ir en el amor. ¡Amor! El amor es una magia. ¿Es la consulta más consultada? No, sí, bueno. El amor es lo primero, ¿no? Lo que consultan es por desamor más. Y después, si voy a conocer a alguien. Claro. Sí, conocer van a conocer. O la de ahí a que sea potable es otra. Esa es la segunda pregunta. Es otra historia. Esa es la otra pregunta. A ver, conocer conocemos, pero las mujeres por lo general lo que queremos o buscamos es, ¿qué buscamos? La exclusividad, el respeto, la lealtad. Y para eso está difícil. Está complejo, ¿no? Está complejo. Estoy cruzándome con tantas historias de mentirosos. Pero, qué mentiroso que sos, Federico. ¡Ay, tremendo, tremendo! Qué bárbaro. Qué bárbaro, Federico. Acá está el rey. Acá está el rey, ¿no? Acá está el rey. Federico, sos tremendo. Él que preguntó, para quien preguntó por el amor. ¿Quién queda? Valeria. Valeria preguntó por el amor. Le vienen conversaciones. Ella tiene la vara alta. Está muy bien tener la vara alta. Quiere decir que no va a engancharse con cualquiera. Viene alguien un poquito más grande que vos o muy madura la persona. Así que, abrite a conversación. Aceptale el café. Porque a veces a simple ojo, ¿qué decimos? Ay, no, no sé si me encanta. Mientras tenga todos los dientes. Aceptar el café. Más o menos, va. Si le falta alguno, no hay problema. Yo le decía a un amigo, comedor completo y secundario. Secundario y comedor completo, mínimo. Que no haya errores. A mí el error de ortografía me la baja. Ah, sí, eso sí. Y aparte en un texto así te juro que lo encuentro. Tremendo. Me vuelvo loca. Tremendo. Uno más cortito, Fede. Este no es tan cortito. Soy Claudia de Salta, pero estoy viviendo en Portugal. Nos venimos con mi marido y mis tres hijas. Quería saber si voy a conseguir trabajo en breve. Y si hicimos bien en emigrar. En mi fecha de nacimiento es 22 de marzo de 1986. Okidoki. ¿Cuánto aries hoy? Mucho aries. Estamos a full. Estamos a full, nera. Son grandes madrugadores los arianos. Porque duermen poco. Hay un power energético tan grande que se duerme poco. Hoy me desperté a las 4. Arianos despertándose a las 4 de la mañana. A las 3. Tremendo. Yo me dormí tardísimo mirando a Martín Fierro también a las 5. Ya estaba arriba. No se nota. No puedo ni hablar. ¿Vino Ale? No, acá está Ale. Está acá. Estaba tan bella, Ale. Bueno, ella es bella. Cascoteada, pero acá está. Estás hermosa. Ella es bella. Bueno, me encantaría decirte que vas a conseguir trabajo mañana. Pero se ve complicado. Está complejo. Está difícil. Algo va a aparecer. Quizá sea temporario. Más agarres cositas así temporarias. Y pasado un tiempo quizá tengan que volver a replantearse esta posibilidad de qué hacemos en Buenos Aires. Hay un audio con una consulta para Aldana. Hola. Hola, mi nombre es Andrea, 25 del 3 del 71 y quería saber sobre economía y amor. Economía y amor. Y voy atrás y a fondo en los dos temas. Bueno, vamos a elegir una porque hay un montón. Vamos a hacerle economía porque alguien le va a interesar más la economía que el amor. Claramente, a ver qué viene. Qué bien. Bueno, viene en cambio. Vas a estar, estás bien de economía. No estás acá, no hay manteca al techo, pero tampoco hay faltante. No va a haber carencias. Vas a estar ahorrando para un viaje. Hay un viajecito ahí, una inversión en un viaje. Así que tranquila con tu economía. Viene bien. Viene bien. No hay problema. 11-640-400-1-5. Fede, vos le querías hacer una consulta a Aldana. Como Julito. Mira, a ver qué le dice el universo. ¿Te tengo que decir el nacimiento? ¿Cuándo? 24 al 9 del 87. Libra. Libra. Tengo a Venus, ¿no? Tengo a Venus ahora. ¡Aguanté! Venus. ¿A quién tengo Venus? ¿Venus? 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 El eclipse me está diciendo que tengo Venus. ¿Qué es esto? Porque leí el horóscopo y dice que tengo Venus, no sé en dónde. Ah, mirá. Y que... Hablé de culo. Bueno. Mensaje del universo para Fede. A Venus lo rige... Perdón. A Libra lo rige Venus. Ah, ¿por qué? Y a Lauro también. ¿Venus es el planeta del sexo? Es la madrina. Es la sexual. Claro. Es la armónica. Es la belleza. Bien, pa. Es la energía que nos hace oler rico. Es siempre pulcro. Bueno, son muy buenos los librianos. Sí, claro. Tienen mucha empatía. Es el opuesto complementario de Libra. Claro. Son las mejores relaciones siempre con nuestro opuesto complementario. Pero con Géminis se va bien también. Sí, porque son aire los dos. Sí, pero se va bien. Lo de... Pero Aries y Géminis termina mal. Eso te lo sé. Aries y Géminis. El aire complementa el fuego. Son siempre... Son buenas parejas, pero luego hay ebullición. Me lleve muy bien con Aries y me lleve muy bien, muy bien con Scorpio. Sí, porque Scorpio... Y ahí hay una... Ahí desde tu luna te debe estar atrás. Hay que ver. Le gusta la rosqueta. Si yo conozco a una chica que me dice que es escorpiana, me quedo ahí para verlo. Y se prende fuego. Se prende fuego. Claro, claro, claro. Bueno, a ver para Fede. ¿Qué dice? Vienen viajes, Fede. Vienen viajes, vienen inversiones en viajes. También hay un viaje con alguien y hay un viaje solo. Dos viajes importantes tenés. Sí, Martín. Ahora. Así que está muy bien eso. Hay uno que lo vas a hacer tipo retiro espiritual, de mucha conexión con vos. Este... Retiro... Bueno, dejalo... No, no, no. Retiro espiritual, pero de garche. Retiro por fecha, se diga. Retiro garcheteal. Bueno. Y ahí está puesto... Está solo vos ahora, ¿no? Sí. Bueno. Hay el... Está el ojo apuntando a alguien. Sí. Avaria, ¿no? Está bien apuntado. Mirá. Está bien apuntado. Remala. Avaria, ¿no? Rema un poquito. Bueno. Paciencia. 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 Pará, escuchá. Acá me muestran que hay una que le interesa mucho. Ah, ¿sí? ¿Hay una? Sí. Pero, ¿paciencia? A ver, vamos a ver. Repregunta Fede. Está frisado todavía. La está haciendo así con la bombacha. Le hace oler y se la saca. Le hace oler y se la saca. Bien y va. Rema porque acá hay agua en esta pileta. ¿Es una bombacha o un boxer? Un boxer. Bueno, vieron que ahora usan tanga todos. Todos, todos. Se la bajan un poco. Usan tanga todos. Se pintan las uñas todos. Y al revés. Y nosotras estamos usando boxer. Por comodidad. O sea, que está todo al revés. Falta Lolita, falta Ale. Ya vayan preguntando. ¿Vos pasá, Lolita? No, vos. Pasá, Lolita. No querés saber nada. No, no es por miedo. Bien. Prefiero no preguntar para la próxima. Perfecto. Muy bien, para la próxima. Ale, ¿vos vas preparando la tuya? ¿Te parece bien? ¿Vas preparando tu pregunta? ¿Para desaznarte sobre algo? ¿O no? ¿No querés tampoco? Sí, estamos viendo. Estamos viendo. Estamos analizando. No, no, no. Yo le vi a Aldana en un tremamento. ¡Ah! Nosotras nos vemos a solas. Ustedes se ven a solas. No, querido. Mirá vos cómo nos metes los que... Secreto con no les va a la educación. ¿Qué es esto, viejo? No, pasa que me tenía que ver si estaba con... ¿Viste que había una que me había puesto algo? Le digo a Aldana, me tenés que sacar esto. Me tenés que limpiar. Ah, le tenés que limpiar. Claro, me querés tomar. ¿Te piensas lo de común? Yo no cuento. Yo no cuento nada. Si el consultante cuenta, cuéntame. Yo no cuento nunca nada. Muy bueno. Te digo que es muy bueno. Te auguro la palabra. No te voy a preguntar por mí, pero sí te voy a preguntar por otra persona. ¿Por quién? ¿A vos qué te impone? Sí, Arianon, sí, Arianon, sí, Arianon. Con respuesta Ariadna, César. Siempre es una buena onda, me encanta. Fue con tanto amor y pregunta y fue... Entonces, no, no sabemos absolutamente nada, pero hacemos la pregunta. Y estuvo esto de agarrar el espacio que volvió a hacer el espacio. Sí, allá. Dale, pregúnteme por otra persona. ¿Qué querés? ¿Tiene que hacer el cambio de casa o no tiene que hacerlo? A ver qué le recomiendan. A ver qué le recomienda al universo. Me gusta. Hola, Vicky. Cambio de casa, ¿sí o no? A ver si se tiene que mudar. ¿Tiene que mudarse o no tiene que mudarse? Ahí están las opciones. 4-5-3-5-4-2-0-4. Estamos habilitando el directo, sin filtro. Salen directamente al aire a preguntarle lo que quieren a Aldana. Eso. Tiene que hacer el cambio, pero no ya. Que se tome el tiempo. Ok, ok. Que espere un poquito. Pero el cambio está marcado, lo tiene que hacer. Ahí está, lo tiene que llevar adelante. ¿Llevo a Popochi y lo vas a preguntar? Yo voy a preguntar. Vamos. Me la voy a rejugar. Me voy a Londres, pregunta Popochi. Me la voy a rejugar. Un tren a Londres. Igual Popochi ya contestó. Si el pibe le paga el pasaje, que es la plata que le falta, se va a Londres mañana. Olvídate. Si el pibe me paga el pasaje, yo estoy yendo para allá. Cásate, cásate. Si estás enamorado, ¿a qué te vas a ir? Vamos a preguntar por amor, vamos a preguntar por amor. Vamos a ser jugados, vamos a decir cómo continúa esta historia de amor que se acaba de iniciar en mi vida. Preguntá por Fede. Es una historia de amor que acaba de iniciarse en mi vida. Calzón, nudo. Calzón, nudo. Calzón, nudo. Me encanta que inicien historias de amor y que encima quieran prosperarla. Hay pocos hombres. Chicas, las que me están escuchando del otro lado saben que hay muy poca gente que tenga deseo de conectar con un vínculo. No solamente tengo deseo de conectar, sino que tengo deseo de construir. Es importante porque es la primera vez que lo escucho desde que se sincera y vos te abrís un montón. Es la primera vez que te escucho que quieres construir una pareja a muy largo plazo. La cara de Nola quedó cóncava. Se queda enamorado 20 años. Vamos a esto. Claro, en primer lugar que cuando me enamoro, me enamoro. Me enamoro, me enamoro. ¿Qué salió? Mirá lo que sale. ¿Qué sale? Cuando me enamoro. El amor incondicional. Anul. Anul. Las almas gemelas. Ay, boluda. Me lo dijeron 20 veces ya. De que somos almas gemelas. Ay, boluda. Ay, boluda. Amo. Ay, boluda. Pero yo te juro que la puteje se maneja en este lugar. Estoy enamorado. Está enamorado. Este emperador está enamorado. Prospera, va bien. Va a prosperar. Este es el futuro. Para ver el verano se viene con tuti, con tuti. ¿Se viene hijo? No. No, no, no. Bebé pocón. Creo que pasan fiestas juntos, presentaciones de familia. Ah, la mierda. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Gracias, mi amor. Gracias. Qué lindo. Vamos, me encanta. Queda un poquito más. Yo voy a dejar para lo último a la reina porque, sí, Alejandra, vos tenés que consultar. No, no va a dejar. Me gusta por otra persona. No, lo voy a consultar después. No, no, por mí. A mí me importa yo. Vamos a hacer esto. Vamos a dejar la última consulta para Dale, pero primero un audio. Dale, hola. ¿Quién viene ahí? Hola, chicos. De arriba, bebé. Fecha 05 10 68. César. ¿Y cómo me va el tema fotografía? Un abrazo. Chuchu. Libriano haciendo fotografía. A ver, mi amor, dale. Enrede Libra la fotografía porque tienen muy buen gusto, además. Cómo me gusta la fotografía. Sí, sí, sí. Una gana de virar para ahí también. Le va a ir muy bien. Tiene que... Hay algo, hay algo que... Hay un cambio que se viene con respecto a esto para que pueda ganar más dinero con esto, ¿eh? Para empoderar un poco más la billetera ahí. Pero sí, si es lo que querés, si siempre... Si hacemos lo que queremos, no nos puede ir mal. Nada, nada puede ir mal. Ya que estoy, pregunto por el amor. Dale, pregunto por el amor que nos queda... Dale, que nos queda pocos minutos. Ahí viene la negra, mira, putito. Si viene el amor, pregunta si viene el amor para... El amor es... Sí, hay boluda. Lo sé. ¡Ay, boluda! Está preguntado por el amor grande. Bueno, Pulito, a mí me encantaría decir que viene el amor, el amor, el amor. Pero, 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 mucho sexo viene. El diablo te trae sexualidad. A flor de piel, así como a vos me contaron que te gusta. Te gusta la carne de chazo. ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda! 8 de la mañana, 57 minutos. Nos quedan exactamente 3 minutos y voy a dejar para el final a la reina de todo esto. A la reina de la macumba. A la reina de los gualichos. A la reina de las consultas. A la reina de todo es Alejandra Maglietti. Adelante, pasé. ¿Me van a traicionar? Nada. ¿Quién? ¡Ah, la mierda! ¿Quién? Mi pareja. ¡Qué pregunta peluda! ¡Para, para, para! ¿Qué pregunta peluda? Aguantame porque vamos a cerrar. ¿Usted quería toxina en el estudio? ¿Usted quería toxicidad? Acá la tienen. ¡Qué pregunta peluda, amigos! No, la va a traicionar. Dejá tranquilo a Juan. ¿No la va a traicionar? No hay traición. ¡Bien! Quédate tranquilo. ¿Te está quedando tranquila? ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda! No la va a traicionar. Aldi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como siempre, un beso a Lizy. Felicitaciones. Y yo traía la carta natal de Lizy porque es el cumpleaños esta semana. Habíamos traído la revolución para la próxima. Para la próxima. Vendé las redes, por favor. Aldana Ronel, así como me llamo. Aldana Ronel.com.ar, la página. Y por Instagram, Aldana Ronel. Le consultan absolutamente todo lo que quieran. Amores, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Nos encontramos mañana a las seis. ¿Les parece bien? ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda! ¡Se quedan ahora con la negra! ¡Ay, boluda! ¡Ay, boluda!